El Ministerio de Salud informó sobre los impactos que a la fecha ha tenido la propagación del virus del Zika en el país. Autoridades de salud nacionales e internacionales realizaron un foro en el cual se abordaron las implicaciones del Zika y su relación con otras enfermedades neurológicas y de malformación congénitas. Actualmente, el Minsal registra 180 mujeres embarazadas con sospecha de Zika y 118 casos del síndrome de Gillian Barré. La titular de salud, Violeta Mengíbar, destacó que ya se atendió el parto de 25 bebés cuyas madres padecieron Zika durante el embarazo. Sin embargo, ninguno de ellos presentó indicios de microcefalia. La semana anterior, el Minsal reforzó las medidas de prevención contra este tipo de enfermedades en los diferentes hospitales del Sistema Público de Salud, priorizando a las mujeres en estado de gestación. Esto debido a la alerta internacional emitida por la Organización Panamericana de la Salud. Carlos Garzón, representante de la OPS, calificó de positiva las medidas de respuesta que las autoridades de salud salvadoreñas han implementado para combatir estas enfermedades. Señaló que todas las medidas han estado acorde a los protocolos internacionales. Pensamos que se ha hecho una apertura total con el tema, la información ha estado puesta a disposición de la opinión pública, se ha manejado en espacios abiertos. Como toda enfermedad nueva, siempre hay temas por investigar. Pero el tema de la comunidad es muy importante porque no debemos perder de vista que el vector es el que está transmitiendo la enfermedad. Garzón adelantó que en los próximos días se presentarán propuestas para abordar los impactos de esta enfermedad de manera conjunta con los países de la región centroamericana. Actualmente, El Salvador se encuentra bajo alerta nacional estratificada por el aumento de casos de zika, que ya se eleva a más de 7.000 en lo que va del año. Para Informa TVX, Carlos Mendoza.